... ...seis meses y 19 días separan estas imágenes... ...los que han transcurrido desde el 3 de noviembre de 2003... ...cuando Felipe de Borbón presenta a la que ya es desde hoy... ...princesa de Asturias. Bueno, buenas tardes y... ...queríamos, una vez hecho público el anuncio oficial de nuestro compromiso matrimonial... ...queríamos comparecer ante todos vosotros y ante los españoles... ...para agradecer las numerosas muestras de afecto que hemos recibido estos dos días... ...y también para mostrarnos juntos. Me da muchísima alegría poder manifestar lo feliz que me hace... ...nuestro compromiso... ...y lo enamorado que estoy de Leticia. He ejercido mi profesión con ganas, con ilusión, con fuerza... ...de esa misma manera afronto lo que ahora iniciamos... ...con responsabilidad, con ilusión... ...y con vocación de servicio a los españoles. Muchísimas gracias. Leticia Ortiz, la novia del príncipe, es una joven asturiana de 31 años... ...periodista, compresentadora del telediario de las 9 de Televisión Española... ...sin una gota de sangre azul y con un divorcio a sus espaldas. Esa misma noche la pareja acude con los reyes al concierto... ...que Mestislav Rostropovich regala a la reina por sus 65 cumpleaños. Aquí, en el Teatro Real de Madrid... ...Don Juan Carlos y Doña Sofía respaldan en público la elección de su hijo. Ha quedado claro que es una boda por amor... ...y una boda tomada por los dos con absoluta libertad... ...y con el apoyo, desde luego, de los reyes... ...porque estos, especialmente en distintas declaraciones de la reina... ...siempre han insistido que sus hijos se casarían con la persona que eligieran. Fuentes de su entorno aseguran... ...que Felipe de Borbón y Leticia Ortiz pensaban desvelar su relación en diciembre. Pero una filtración del programa Hoy por Hoy, de la cadena SER, trunca sus planes. Rafael Manzano, el búho, que es un compañero del programa... ...dijo que en los próximos días se iba a anunciar el compromiso del príncipe... ...ya no tenía ni idea. Y no me dijo quién era, ni yo pregunté, no me dijo quién es. Cuando al cabo de un rato comentó el nombre... ...entonces la sensación que me produjo fue de sorpresa... ...porque nosotros sí habíamos oído que tenía amistad con el príncipe... ...pero claro, no podíamos imaginar que aquello pudiera quedar hasta ese punto. Y luego, según me dijo el príncipe de un día, el premio Cuco Cerecedo... ...estuvimos ahí, me dijo que el hecho de que nosotros lo anticipáramos... ...les hizo pensar que la cosa se iba a precipitar mucho. Porque decían, sí, estos que no se dedican a esta materia... ...hablan así, pues deben estar a cinco minutos de estallar por todos los demás... ...en fin, soportes habituales de la noticia... ...y parece que por eso lo anticiparon. Tres días después, la pareja comparece en el Palacio del Pardo... ...ante los periodistas, feliz y distendida. El guión del compromiso impone otra tradición... ...la pedida de mano. Muestran las joyas que se han regalado... ...un anillo de oro blanco y brillantes para ella... ...unos gemelos también de oro y zafiros para él. El príncipe confirma que se conocieron en octubre de 2002... ...pero que la relación se forjó en la primavera siguiente. Tiene unos principios, una rectitud... ...y una ejemplaridad en el trabajo que siempre me han impresionado... ...y desde que la conozco, mucho más. De antes también, ¿eh? No, en mi caso, pues es un ser humano excepcional... ...es muy respetuoso, muy sensato, inteligente... ...es un gran lector, algo que para mí es muy importante... ...y una persona, pues, afanada en crecer por dentro... ...y en tener una visión del mundo y de la vida... ...muy justa y muy comprometida. Esto te lo voy a recordar, ¿eh? Vale. Leticia se ha instalado ya en el pabellón de invitados... ...del Palacio de la Zarzuela. Allí está a salvo de la curiosidad pública... ...y puede empezar a prepararse para el futuro que le espera. A partir de ahora, de forma progresiva, voy a integrarme... ...y a dedicarme a esta nueva vida... ...bueno, pues, con las responsabilidades y obligaciones... ...que conlleva y con el apoyo y el cariño de los... ...de los reyes y, por supuesto, el ejemplo impagable de la reina. No le va a faltar el trabajo y va a tener el día bien ocupado. Tampoco es una formación programada de nada. Doña Leticia es una persona universitaria... ...con buena formación, inteligente... ...con gran sensibilidad y gran lectora, una lectora voraz... ...y, por lo tanto, pues, es ponerse al día... ...y, como toda persona inteligente, pues, se aprende también... ...en el día a día, pues, sistema prueba-error. En primer lugar, la Constitución moderniza completamente... ...la monarquía española, se derogan, si no estaban ya... ...que posiblemente lo estaban derogadas, las pragmáticas anteriores... ...que obligaban a casarse al heredero con personas de sangre real... ...y la Constitución democratiza y moderniza a la monarquía. Y en ese sentido no hay ningún problema. Y yo creo que lo que hace el príncipe es acercar todavía más... ...la monarquía al pueblo. Por ejemplo, se casa con una persona absolutamente normal... ...desde el punto de vista medio de la realidad social española. 25 aniversario de la Constitución española. Es el primer acto oficial de Leticia Ortiz como prometida del príncipe. La familia real en pleno arropa a la joven periodista. Sentada entre Iñaki Urdangarín y Jaime de Marichalar... ...escucha a su futuro suegro en el foro que representa la soberanía popular. La corona reitera su afán de servir a España y a los españoles. En este afán, el príncipe de Asturias representa y garantiza... ...la continuidad del compromiso de la corona al servicio de España. Yo siempre digo que hay tres tipos de monarquías en Europa. Unas monarquías que se podrían llamar monarquías laic, que serían las monarquías nórdicas. Hay una monarquía pesante, que es la monarquía británica... ...muy arraigada a la tradición y en las formas. Y eso seguramente le ha generado problemas en los últimos años. Es decir, la reina Isabel II sigue dando la mano a sus súbditos... ...porque en el fondo para ella siguen siendo sus súbditos con guantes. Es una anécdota, pero marca un poco esta distancia... ...que quiere marcar la corona británica con la población. Y en cambio hay una monarquía de tercera vía, que es la monarquía española... ...que a mí me gusta calificar de monarquía republicana... ...en el sentido de que es una monarquía que tiene muy claro... ...que la soberanía reside en el pueblo español. Y que a partir de aquí, digamos, su trabajo fundamental... ...es servir a ese pueblo español. Santuario de Covadonga, 30 de enero. El heredero y su prometida rompen el protocolo por sorpresa... ...y acortan distancias con la gente que celebra el 36 cumpleaños... ...del príncipe, el último de su soltería. Han ido a Covadonga y se han sentido como en su casa... ...porque la gente que los veía de forma inesperada... ...se les acercaba a ellos también. Yo creo que han sido, bueno, gente muy próxima a los demás... ...y por tanto, han dado a conocer su verdadera personalidad... ...porque yo realmente, cada vez que hablo con ellos... ...o que estoy con ellos, me siento a gusto... ...y creo que estamos ante gente que en absoluto... ...trata de diferenciar su alta responsabilidad... ...con lo que es un sentimiento de proximidad a la gente... ...y de conexión con lo que la gente en la vida cotidiana demanda... ...y quiere conocer. No es casual que elijan Covadonga como su primera visita fuera de Madrid. Aquí recibió Felipe de Borbón con sólo nueve años... ...el título de príncipe de Asturias. Y aquí sitúa la tradición... ...el origen de la monarquía española con Don Pelayo... ...el primero de los 43 reyes... ...a los que está previsto que se sume Felipe VI. El príncipe Felipe, el futuro Felipe VI... ...va a ser el primer rey de la historia de España... ...que tiene un título universitario... ...ha hecho un máster en Estados Unidos... ...es decir, se podría decir que ha tenido la formación más propia... ...casi de un futuro ministro de Exteriores. En este sentido creo que... ...desde un punto de vista de lo que ha sido su bagaje cultural... ...es excelente. Lo que pasa es que... ...eso debe ir acompañado de esta capacidad de ganarse a la gente... ...esta intuición natural que ha tenido Don Juan Carlos. Estas fotografías en Covadonga... ...y comiendo con los abuelos de Meticio Artiz... ...a mí me parece que son... ...son muy ilustrativas... ...de lo que puede aportar Leticia Artiz... ...en el sentido de que se vea un príncipe... ...mucho más relajado... ...mucho más feliz... ...incluso parece que... ...que tenga algunos gramos de más. ...yo creo que... ...todo lo que sea aportar proximidad... ...a la figura del príncipe es positivo. ...como ha sido la visita a Asturias? ¿Cómo ha sido la visita a Asturias? ¿Volverán antes de la boda? Un cumpleaños mío social, ¿no? ¿Cómo? Un cumpleaños mío social, ¿no? Ya lo creo. Mene, Leticia, que ha regalado. ¿Tú te ha regalado, no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo soy de prenda, ¿eh? Yo, nada, pero le he gustado, ¿eh? Gracias, señor. A ver, de frente por aquí los dos, por favor. ¡Ole, ole! Bueno, con la abuela, con la abuela. Boda de Abigail Rocasolano, prima hermana de Leticia. Entre los invitados, el príncipe y su prometida. Coña riqueta, que llena acompañada, va, ¿eh? Orgullosa. ¡Con los más papos del mundo! Salen de la iglesia del brazo de los abuelos maternos de Leticia. Él, taxista jubilado. Ella ama de casa. Bueno, ¿cómo van a salir con tus abuelos, no? ¿Cómo van los preparativos de la boda? Salud. Supongo que os habréis emocionado pensando en la vuestra. Sabéis más de ello vosotros que nosotros. Durante casi siete meses de noviazgo oficial, Felipe y Leticia dosifican sus apariciones públicas. Alternan la rigidez del protocolo de los actos oficiales, con la imagen más distendida de sus actividades privadas. Vayan donde vayan, siempre hay un fotógrafo de la prensa rosa o un reportero de los programas del corazón. Un acoso desconocido para una monarquía acostumbrada a mantener a los medios alejados no sólo de sus asuntos privados, sino también de todo lo relativo a la gestión interna de la Casa Real. De que había un idilio y un noviazgo y que no sabía si sí o si no, desde luego eso hubiera sido un despedazamiento, si no hay más mínima duda, pero habrá respeto. Pero yo no creo que sea malo que no haya un exacto respeto como el que se ha tenido con la figura de Juan Carlos y de Sofía. Porque creo que algunos de los errores que se han podido producir durante estos años a cargo de Juan Carlos, que es un hombre al que yo creo que toda España quiere mucho y que ha cumplido un papel y cumple un papel, en fin, fuera de toda discusión, de monárquicos, republicanos, todos. Sin embargo, ha cometido algunos errores. Y todos esos errores los ha cometido como consecuencia de esa distancia absolutamente absurda. Los visitantes en el Museo del Prado se encuentran con una presencia inesperada. Sin soltarse de la mano, la pareja del momento admira la exposición de Edouard Manet en un museo que es también una galería de retratos de la familia del novio. Felipe de Borbón ha abandonado sus salidas nocturnas por el Madrid más exclusivo. Ahora se le ve con Leticia en el cine, en el teatro o en la ópera, en la Feria de Arte Contemporáneo, en el Fórum de Barcelona. Es una imagen inédita del príncipe heredero. Se ha acompañado al príncipe a todo tipo de exposiciones que quizá antes tenía menos proyección pública que la que tiene ahora al ser pareja y al estar en ese sentido doña Leticia ha proyectado mucho más esa imagen del príncipe que a veces pasaba más desapercibida. Baño de multitudes ante la Iglesia del Cristo de Medinaceli. Cada primer viernes de marzo un miembro de la Casa Real acude al templo madrileño. Esta vez les toca al príncipe y a su novia cumplir con una tradición de 300 años. Se postran ante la imagen y besan su pie derecho. Primero Felipe, luego Leticia. Si la primera boda de la periodista fue por lo civil, la segunda será religiosa. La jerarquía eclesiástica se ha apresurado a decir que no hay inconveniente. Son estas imágenes que supongo que suman, ¿no? Suman, digamos, es un guiño, puede ser un guiño a los sectores más conservadores, quizás sí. Es un guiño también a los sectores católicos, pues quizás sí. Pero, en el fondo, son detalles menores, ¿no? Y lo que va a dar fuerza a la figura de Leticia Ortiz es realmente si ella demuestra que no ha sido devorada por la propia institución y que sigue siendo, digamos, un personaje espontáneo, un personaje, digamos, que conoce perfectamente el mundo real, real con minúsculas. Yo creo que, en fin, eso será un plus de popularidad. Madrid, 11 de marzo. La reina abandona el hospital 12 de octubre del brazo de su futura nuera. Le sigue el príncipe Felipe. Llevan toda la tarde visitando a los heridos del brutal atentado que ha convertido la capital del país en una ciudad en duelo. Catedral de la Almudena, dos semanas después. El rey Juan Carlos preside el funeral de estado por las 192 víctimas mortales del atentado. Toda la familia real viste luto riguroso. El dolor, más denso que nunca, se palpa en el templo donde dos meses después se va a celebrar la boda del príncipe de Asturias. Al final del oficio fúnebre, todos, reyes, infantas, consortes, el príncipe y su prometida, besan, abrazan, estrechan las manos de los familiares dolientes. El consuelo es imposible, las lágrimas inevitables. nos hemos encontrado a una familia real permanentemente cerca de aquellos que necesitaban consuelo y permanentemente demandante de toda la información que podíamos trasladarle las distintas administraciones públicas. Y en ese sentido, desde luego, tanto don Felipe como doña Leticia han sabido representar claramente a esa generación de españoles que quiere vivir en libertad, que no entiende ni comprende este tipo de barbaries y que muestra su solidaridad no teniendo una mirada indiferente pensando que les ha afectado a otros, sino estando cerca de aquellos que han sufrido. Solemne apertura de la octava legislatura de la democracia en el Palacio de las Cortes. A un mes de la boda, la agenda de la pareja se llena de citas oficiales. El 3 de mayo, el príncipe heredero regresa al Congreso de los Diputados para presentar a los representantes de la soberanía popular a la futura princesa de Asturias. Nosotros quisimos darle el carácter sobre todo de una visita amable, una visita cordial, que ellos dos tuvieran la posibilidad de hablar con todos los líderes políticos como así fue. El Parlamento para la pareja, para don Felipe y doña Leticia es importante en esta legislatura porque precisamente vamos a acometer en una de las reformas de la Constitución que están previstas el cambio en la línea de sucesión que la Constitución española actualmente da primacía el varón sobre la mujer. Eso tiene que cambiar porque hoy día en la sociedad en que vivimos la mujer tiene derecho a ser todo, también jefe del Estado. La Orquesta Sinfónica de Madrid interpreta el regalo de bodas del Ayuntamiento de la Capital, una composición especialmente encargada a Nacho Cano para la ocasión. El príncipe agradece el homenaje de la ciudad en la que nació, en la que vive y donde, según dice el propio heredero, piensa formar pronto una familia. La pareja es recibida también en la sede de la Comunidad de Madrid y acaba su ronda de visitas a las instituciones en otro palacio con nombre propio en la política española, el de la Moncloa. Allí, el presidente del gobierno les desea que su felicidad sea el espejo de la felicidad de todos. El príncipe realiza una función muy importante, una función de representación del Estado y de la Corona en esas instancias y eso es muy bueno para el Estado y es muy bueno para la nación porque el príncipe le pasa como al rey, representa la integridad, la totalidad de la nación. Siempre se ha dicho que el rey es nuestro mejor embajador. Pues bueno, yo diría después del rey nuestro mejor embajador es el príncipe. Copenhague el sábado pasado. La prometida del heredero al trono de España se pone de largo ante la realeza europea. La ocasión, la boda de Federico de Dinamarca con Mary Donaldson, una abogada australiana. La monarquía más antigua del continente tendrá una reina nacida en las antípodas. Es el signo de los tiempos. Los futuros reyes del siglo XXI ya no quieren princesas de cuento. Buscan a sus reinas en el mundo real. Yo creo que el príncipe tiene que también entrar en contacto con otros sectores que muchas veces no están invitados en las ceremonias de gala, en los actos oficiales y que forman parte de la nueva realidad del país. Yo creo que ese va a ser uno de los secretos de futuro de la monarquía española y sobre todo las nuevas generaciones. La gente de mi generación tenemos muy claro el papel que ha desempeñado el rey. En el caso de mis hijos lo tienen menos claro para qué sirve un rey, qué utilidad tiene, quién es exactamente el príncipe de la historia. Le pregunté al príncipe qué sentido puede tener en una Europa 25 una monarquía en un país como España cuando se van a ir unificando formas y tal. Y él a mí me dio una respuesta que a mí me vale me vale para él y para mí. Cuando él decía bueno mira si la monarquía española tiene sentido para los españoles tendrá sentido en Europa y si no tiene sentido para los españoles no tendrá sentido en Europa. Lo cual me parece una buena respuesta. son imágenes de anoche en el Palacio del Pardo los herederos europeos vuelven a encontrarse en Madrid en la cena de gala para invitados reales y familiares directos de la boda de Felipe de Borbón y Leticia Ortiz solo quedan horas para que el último príncipe heredero que queda soltero en Europa deje de estarlo.